Estableció CNDH y Consejos Ciudadano, Atención Psicológica y Contención Emocional tras sismo. Expresó CIDH preocupación por denuncias de masacre en contra de indígenas en Brasil. Presentan campaña por un Yucatán incluyente. Le recibo con gusto en este informativo, acompáñenme a conocer los detalles de las noticias. Mi nombre es Marcela Zamudio y le presento Información Derecho Humanista. Con el propósito de extender el alcance de las acciones de apoyo y acompañamiento en materia de asesoría jurídica, atención psicológica y contención emocional, luego del sismo registrado el 19 de septiembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, en coordinación con el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, establecieron un centro de atención telefónica para brindar estos servicios en favor de la población que los requiera. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas expresaron su preocupación ante información recibida sobre una posible masacre de indígenas en aislamiento voluntario, conocidos como Flecheiros, cerca del alto curso del río Handiatuba, en el territorio indígena Vale do Javari, ubicado en el extremo oeste del estado de Amazonas, en Brasil. La información ampliamente difundida en medios de comunicación indicaría que alrededor de 10 personas indígenas en aislamiento, incluyendo mujeres y niños, habrían sido asesinados. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera Cáceres, anunció la activación del protocolo de actuación de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, que se coordinará con la CNDH para ubicar y apoyar a personas migrantes hondureñas en estado de necesidad o calamidad a consecuencia del terremoto que se registró en México y que ha dejado como consecuencia más de un centenar de muertos. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos puso a disposición de los migrantes hondureños o sus familiares la línea de respuesta rápida 132. En el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a través de su Relatoría por los Derechos de los Infantes, exigió que se implementen acciones de prevención, atención, investigación y sanción para garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y mujeres víctimas de la explotación sexual y el tráfico de personas. Se trata de delitos que afectan severamente la vida, integridad y desarrollo de estas personas en todo el mundo y constituyen graves violaciones a sus derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos en Yucatán, la Secretaría de Seguridad Pública y la Dirección de Policía Municipal de Mérida presentaron la campaña por un Yucatán incluyente que promoverá el respeto de los espacios de estacionamiento y rampas destinadas para personas con discapacidad a través de la aplicación de multas de 1.200 pesos, como lo señala el artículo 270 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán a los infractores, así como la denuncia de los testigos a través de las llamadas al 911. Esto es DH Web Noticias, la esperamos cada día para presentarle lo más relevante en materia de derechos humanos. ¡Hasta la próxima!